Después de este periodo vacacional regresamos con muchas opciones académicas, culturales y deportivas aquí en la Agenda Nicolaita y le damos la bienvenida a los nuevos estudiantes que están realizando sus cursos de inducción en nuestra universidad. Bienvenidos a la comunidad más grande del estado. Aquí comenzamos. Del 7 al 11 de agosto se realizará el 24º Encuentro Universitario Internacional de Actualización Docente de manera híbrida. El lunes 7 de agosto se desarrollará de manera presencial y el resto de la semana, así como los cursos talleres se realizarán de modalidad virtual. Las inscripciones para ser parte de este encuentro se encuentran abiertas en la página de la Coordinación de Proyectos Transversales y Responsabilidad Social Institucional. Y es hora de movernos. Todos los miércoles en el Auditorio de Usos Múltiples tenemos una cita para ejercitarnos con Zumba Full Body. Esto a las 19 horas. La música aquí no puede faltar. El jueves 10 de agosto los invitamos al Centro Cultural Universitario para celebrar los 50 años de trayectoria del maestro Joaquín Pantoja que tendrá como invitado a la bola suriana. La recepción inicia a las 18 horas y el concierto comenzará en punto de las 18.30 horas, así que les sugerimos ser muy puntuales. Les recordamos que sigue también abierta la convocatoria nacional para la composición del himno Nicolaita. Tienes hasta el 31 de agosto para enviar tus propuestas y ser el compositor de nuestro himno. Recuerda que está dirigido a todos los compositores profesionales y aficionados con nacionalidad mexicana. Puedes checar las bases en la página oficial de la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria o en su red social de Facebook. La encuentras como Cultura UMSNH. Hasta aquí las sugerencias de alguno de los eventos que tendrá la Universidad Michoacana la próxima semana. Yo soy Yuri Servín desde las instalaciones de TV Nicolaita. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!